Ahora que se para el tiempo, nada tiene voz ni valor Ahora ya todo se ha hablado, mejor quedamos como amigos Nada es para siempre, nada si no le das calor Nunca sabes lo que pierdes, hasta que lo hayas perdido Perdona si te dije que me olvidaras Tan solo fui un estúpido e insolente Ahora me doy cuenta que eres todo lo que anhelo Regálame la vida con tus besos Es tu amor que me da calor, quien apaga la soledad en mi interior Ilumina el alma y hace más fuerte Nada es comparable a ti Es tu amor que me da valor, quien desnuda los miedos del corazón En esta mágica tan diferente Nada es comparable a ti Nada es comparable a ti Ahora que los sueños faltan, nada volverá a ser igual Ahora que los días se apagan, me doy cuenta que he perdido Perdona si te dije que me olvidarás Tan solo fui un estúpido e insolente Ahora me doy cuenta, que eres todo lo que anhelo Regálame la vida con tus besos Es tu amor que me da calor, quien apaga la soledad en mi interior Ilumina el alma y hace más fuerte Nada es comparable a ti Es tu amor que me da valor, quien desnuda los miedos del corazón En esta mágica tan diferente Nada es comparable a ti Nada es comparable a ti Es tu amor que me da calor, quien apaga la soledad en mi interior Ilumina el alma y hace más fuerte Nada es comparable a ti Es tu amor que me da valor, quien desnuda los miedos del corazón En esta mágica tan diferente Nada es comparable a ti Nada es comparable a ti Gracias por ver el video